Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el Bootcamp de pruebas automatizadas que está desarrollado con el gobierno de Zapopan, el Instituto de Capacitación y Oferta Educativa, Codiano México y Cuama Isla. Mi nombre es Alejandro Gómez y soy Blanca Moreno de Quiamatlan, quien nos va a hablar sobre lo que es este Bootcamp y sobre qué es lo que van a tratar la ley. Bueno, este curso está diseñado para preparar personas que desarrollen su parte analista, su pensamiento lateral, que les guste mejorar la calidad de un producto, en este caso del área de software. Y bueno, todas estas personas que se inscriban al Bootcamp van a pasar por un proceso de selección. ¿Qué esperamos que sean ellas? Necesitamos que sepan programación básica, habilidad de objetos. Un plus es que también sepan inglés y que tengan mucha actitud para poder trabajar en el área de tecnologías. Entonces, recuerden, el curso es gratuito, ya está el registro. La fecha límite para que ustedes se anoten es el 14 de junio, así que corran, corran, corran. Y el 19 de junio se publican los resultados y el curso arranca el 24 de junio. ¿Recuerden? Es gratuito. Gracias. 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 Gracias.